Y gracias porque no me está hablando de memoria, sino porque tenía una secuencia de este temario, ¿no? Que es interesante, que a muchos tal vez no les puede gustar, pero que estamos técnicamente o científicamente que no está por ser nominado ministro, sino por conocimiento, que es la pauta que nos está entregando acá para la sociedad que nos sigue a través de la señal de la radio. 9 con 20 minutos es el ministro Javier Lazo. El ingeniero soterista de Ospoldo Viteri me está llamando, él conoce un poco el tema de ganadería y agricultura. Le damos paso a una pregunta, adelante mi estimado ingeniero, lo escuchamos. Para el ministro Javier Lazo. Muchas gracias, trabajanito, muchas gracias a Viterio y bienvenido al ministro de Agricultura, ingeniero Lazo. Gracias por estar aquí en Bahía. Bueno, la pregunta viene por un lado porque conozco su currículo que está incluido en la Escuela Agrícola de Costa Rica, en AER. Y Costa Rica es un país que está muy dedicado a la agricultura regenerativa y a la ganadería regenerativa, ¿no? Entonces usted tiene esa influencia. Acá en Ecuador estamos trabajando ya hace algún tiempo, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos, le hablo escuchando. Perfecto. Estamos trabajando hace algún tiempo con la agricultura regenerativa y ganadería regenerativa. En este caso estamos trabajando con ganadería regenerativa. Hemos conversado con el subsecretario, con el ingeniero David Pesantes, también que lo conocemos y tiene mucho conocimiento de la ganadería regenerativa, de los sistemas racionales de pastoreo, del silvopastoreo. Incluso ahora le hacemos una cordial invitación porque en España, en Calceta, estamos organizando un segundo evento de ganadería regenerativa internacional, donde tendremos técnicos de España, de Argentina y de Colombia, y estamos difundiendo este sistema. Pero nos sentimos un poco huérfanos de parte del gobierno, no de este gobierno, sino del gobierno de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque hay un problema básico en nuestra agricultura y ganadería. No hay incentivos por los créditos, sabemos, por la falta de apoyo para poder desarrollar estos sistemas. Porque si seguimos con la agricultura tradicional, con la Revolución Verde, no la Revolución Verde que conocemos, sino la Revolución Verde de la Agricultura, donde se utilizan agrotóxicos, fertilizantes químicos, y un sinnúmero de tóxicos más, seguimos envenenando a nuestros consumidores. Lo que queremos nosotros es hacer esta agricultura y ganadería regenerativa, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Sobre todo lo invitamos a este evento, que va a ser 29 de 30 y 31, donde vamos a estar concentrados más de 200 ganaderos regenerativos, que nos llamamos, y que somos amigables con el medio ambiente. Buscamos que el consumidor consuma productos sanos, a pasto, orgánicamente. Pero necesitamos un espaldadazo del Ministerio de Agricultura. En este caso aprovechamos que usted está aquí para que nos pueda ayudar de esa forma. A propósito, está el subsecretario que va a darle claridad en esta pregunta que usted formulaba, mi estimado... Que parece que son amigos, mi estimado Raya Julio, que son amigos con el ingeniero Edi Pesantes, que nos acompaña. ¿Es Polito Vite? Sí, Polito. Polito Vite, sí. El señor Santos ha pedido, ¿no? Pesantes. Pesantes, Pesantes, perfecto. Buenos días, con todos los radioescuchas. Polo, un gusto saludarte. Y hemos estado varias veces acá en Manaví, hablando justamente de ganadería regenerativa, ganadería sostenible. Y bueno, hay un grupo muy interesante acá en Manaví, en el cual está Polo, que están haciendo unos trabajos para demostrar que esta provincia es una potencia ganadera y en realidad tenemos que rescatar los lineamientos sostenibles de los productos que tenemos como las especies forrajeras locales, arbustivas, leguminosas. Y este grupo, junto a otros ganaderos que se han integrado, porque una de las primeras intervenciones que hicimos acá en Manaví es preguntar, ¿y Manaví a dónde quiere ir? ¿Quiere ir a una producción convencional o sostenible? Entonces, entre todos vimos que los recursos naturales que tiene la provincia se prestan para hacer una ganadería sostenible y puede ser diferenciadora y sobre todo la única manera de llegar a una rentabilidad. hemos conversado con Polo, vamos a estar en el evento, apoyaremos de una u otra manera, Polo, tenlo por seguro, estos esfuerzos que hacen, porque tenemos que estar claros, el gobierno nacional genera políticas, puede generarse incentivos, pero el sector privado es el dinamizador en territorio y eso lo vamos a apoyar con el ministro Javier Lazo, justamente estamos con algunos proyectos en ganadería de carne, en leche igual, para aumentar los indicadores de productividad en la región. Y es sostenible ahí, es que se le denuncian. Lo escuchamos, Polito, en la respuesta. Bueno, qué gusto tener la invitada, Edi, es un gusto tener, la verdad que hemos estado en algunas ocasiones, en los Sebastián Piñera, también tuvimos un gusto, un gusto en Machachi, con la parte de agricultura orgánica, muy interesante, gracias por estar aquí también, Edi, bueno, así mismo lo esperamos al 29, y al señor ministro también lo esperamos en la inauguración de este evento, que de verdad que marca diferencia, porque hay ganaderos contaminantes y hay ganaderos que no son los contaminantes del ambiente. Entonces, queremos ese apoyo porque los productos diferenciados orgánicos todavía no son pagados de forma diferente. La carne a pasto no se la considera todavía, que es una carne superior por el caroteno, que tiene que incluso las anticancerígenas, la carne producida a pasto, ¿no? Y eso tenemos en forma general en el país. Sin embargo, también queremos ese tipo de apoyo. Pero bueno, en concreto, las ayudas del gobierno, ¿de qué manera pueden venir? Porque nosotros buscamos, con estos sistemas, así mismo es la ganadería privada, pero nosotros lo que buscamos es aumentar la rentabilidad. ¿Cómo aumentamos la rentabilidad? Es fácil. Aumentamos la carga por hectárea de una que, o menos de uno, que es la carga por hectárea animal, la aumentamos a cuatro o cinco animales por hectárea. Y reducimos completamente el costo de los insumos. Pero aquí hay algo polémico. Lo que pasa es que las grandes empresas quieren vender sus productos y en este sistema que se basa básicamente en la energía solar, no podemos competir. Entonces sí necesitamos una ayuda del gobierno para ver cómo salimos adelante con estos sistemas regenerativos. Sobre todo, algo en concreto, algo en el Banco de Fomento, que nos digan lo que hacen este sistema, que son avalados por el Ministerio de Agricultura, tienen un incentivo mayor para que de esa forma puedan los ganaderos tener ese incentivo de hacer ganadería regenerativa. Gracias, Polito, por la participación. Gracias, ahora sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Me despido y gracias por el espacio en el plástico. Estimado don Polo, nada más de ahí para finalizar, nosotros hemos propuesto a la banca pública que, por ejemplo, para sistemas silvopastoriles, para sistemas de agroforestería, para sistemas en general de producción agrícola agroforestal, tengan un tratamiento de líneas de crédito más especializadas. Yo más bien lo invito a que si hay un grupo importante de productores que están en esta línea, la cual necesitamos promover con mucha más fuerza, construyamos una línea de crédito específica, donde, si bien es cierto, ya me dice el subsecretario Bedi, que ya existe, pero revisémosla a fin de ver si este producto financiero que la banca tiene que desarrollar pueda realmente ser lo que ustedes necesitan. ¿Estamos hablando CFN o Banco Ecuador? Banca pública, CFN, Banco Pacífico también. Banco Pacífico también, pero principalmente Banco Ecuador y CFN. Tengo una pregunta que a través de Gonzalo García también quiere hacerle una inquietud. Carlos, buenos días a todos los presentes. Disculpe la molestia, pero sería bueno que el señor ministro se ponga el tanto de las fumigaciones aéreas con germicidas selectivos para hoja ancha que realiza una empresa ganadera del sector de San Vicente, que en el 2016-2018 tanto nos afectó a los agricultores del sector de La Fortuna y Valle de Briseño. Muchas gracias. Bueno, y nos informaremos, pues si más bien nos hace llegar más información para investigar el caso, porque eso... Están pendientes, porque efectivamente... Gonzalo, ahí está la repartida. Va en contra un poco de la visión que tenemos. Para eso sirve interrelacionar y escuchar también algunos actores sociales. Sobre todo va en contra de la visión de ganadería sostenible que queremos nosotros. Y como dijo Polo, a veces tratamos como malezas ciertas plantas que cuando hacemos bromatología, que es la extracción de los nutrientes que tiene, son plantas deficientes y buenas. Entonces debemos cambiar un poco la visión de uso de agroquímicos. El problema de los agroquímicos por esa zona de Briseño siempre ha afectado. Una cosa importante, nada más, último mensaje para Polo, si es que me imagino que nos está escuchando, don Polito. Nosotros estamos activando nuevamente algo que tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería que era muy buena idea. A veces no, a veces hay que reconocer las cosas, digamos, como son. Hace tiempo atrás, hace años atrás, teníamos el FIPRO. El FIPRO era un proyecto del Ministerio de Agricultura donde se acompañaba la asistencia técnica en los planes de inversión para que el productor no vaya a perder tiempo a la banca pública, sino que asistirlo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ayudándole a hacer el plan de inversión, viendo un poco las necesidades, y en ese proceso hay algunas cosas que saltan ahí y que son de rápida acción. Una, a veces te das cuenta que el productor no tiene una idea del mercado. Y si un productor no tiene una idea del mercado, pues tenemos que ponernos a pensar que ahora y con mucho más necesidad tenemos que pensar cómo se van a comportar los mercados, cómo se han venido comportando años atrás, qué se espera en el futuro, etcétera. Segundo, asistencia técnica. Salen muchas cosas de que uno se puede dar cuenta a través de esa conexión más directa del FIPRO que requieren una asistencia técnica específica. Pero también a veces saltan otras necesidades de financiamiento, ¿ya? Y en ese proceso lo podemos encontrar. Más bien, creo que para temas de ganadería regenerativa, ganadería sostenible, bueno, nosotros tenemos y Edi lo lidera un proyecto con la FAO de ganadería climáticamente inteligente, hay necesidades que se pueden ir fortaleciendo precisamente esas necesidades. Entonces, yo creo que va a ser un buen ejercicio para que ahora que estamos activando nuevamente el FIPRO podamos acercarnos a ese tipo de iniciativas que sí queremos promover, que sí queremos visionar para el futuro. Ecuador es un país que tiene que diferenciarse por ser un país que produce con sostenibilidad. En ese campo hay enormes potencialidades para todos los productos en el territorio nacional. Sí, para el señor subsecretario, el autoconsumo ha crecido indiscutiblemente para nuestro país. ¿Se han hecho, se han contemplado porcentajes y para esta producción que ya es necesaria? ¿Cómo están ustedes en cifra? Eh, para, perdón, el consumo de carne. Ya, nosotros tenemos una baja tasa de consumo de carne, más bien. Debemos superar esos indicadores. En el Ecuador, por ejemplo, si hablamos de Resque, Manaví, al ser la provincia más ganadera del país, y siempre lo digo con mucho orgullo, apenas consumimos 10 kilogramos de carne por habitante. Cuando otros países, como por ejemplo Argentina, en Sudamérica consume 56 kilogramos. Necesitamos, por nutrición, mejorar el consumo de proteína animal. Y obviamente el productor necesita sacar en menor tiempo animales más precoces, animales más adaptados al medio. Por eso es que aquí es donde empata la ganadería climáticamente inteligente, porque a veces tenemos un clima para ciertas razas y queremos introducir razas a un ecosistema que no es tan adaptado. Entonces, el productor va, sabe por su experiencia, porque es una persona que trabaja día a día con los animales y él sabe cómo se comportan. Necesitamos más bien subir el consumo. El Ecuador tiene una capacidad para incrementar su carga animal, sobre todo en carne de calidad, de una manera considerable. Apenas tenemos 4.300.000 cabezas, que eso viene a ser casi .25 animales por habitante, cuando países exportadores como Uruguay tienen 4 animales. Se no te han comido nada, Carlos. Hacia allá vamos. Nos falta mucho, y así que por favor ustedes apoyen. Hacia la sostenibilidad, señor, que cuando usted va al médico, siempre le recomienda no comer quita de carne. Hay temas que a veces tienen que cambiar. No comes leche, no consumas azúcar y no comas carne. Quiero decirle que también tenemos los doctores que le pueden hablar muy bien de la carne. Claro que sí. De la carne alta en clá, de la leche de... No, lo que dijo Polo, lo que dijo Polo es importante. Cuando hay una carne, digamos, que tiene una alimentación basada en las pasturas, cuando hay un finishing en pasturas, inclusive hay estudios que soportan que puede ser anticancerígena. Entonces, hay una cantidad de beneficios. Y sí realmente tienes una diferencia en la calidad de la carne. Una pregunta sencilla, pero que a la vez es importante, que es ilustrativa para la sociedad consumista y que es necesaria para la alimentación. Abordamos otros temas. No, no, ya la tiene con el señor ministro. En la parte final agradecemos el espacio que nos ha dictado y, por supuesto, nos comprometemos a seguir abordando estos temas que son necesarios para nuestra sociedad. Hay temas de riego, hay temas del maíz. Nos preguntaron qué están haciéndose por el maíz. Los agricultores se quejan permanentemente. Los costos de producción son elevados. En el momento de comercializar, no encuentran justamente los cálculos adecuados como para decir es rentable el negocio. Los costos siempre van a ser elevados mientras no tengamos productividad. Y si no tenemos riego, entonces difícilmente vamos a tener productividad. Tenemos que todos juntos trabajar de la mano, sobre todo en esta provincia que todo nuestro equipo del Ministerio de Agricultura quiere tanto. Venimos de forma permanente aquí al territorio para algunos temas y queremos aportar a veces temas de gestión y también de visión, sobre todo. Productividad hay que hacerla en todos los rubros del sector agropecuario, ahora más que nunca. Ya por temas de cambio climático, por temas de competitividad, por temas de apertura comercial, etc. Y realmente para seguir haciendo la agricultura rentable. Yo creo que vamos en una buena línea. Como el mensaje inicial, estos son temas de política pública agropecuaria de largo aliento. No son temas de corto plazo, que viene otra administración y cambia la cosa, sino que debe mantenerse en el tiempo. Y tenemos que seguir aumentando infraestructura. Se viene pues para la provincia una mayor capacidad de almacenamiento. Eso da potencialidades. Sorgo, por ejemplo, si no hay, para maíz, si no hay cultivos donde podamos rotar, no va a haber sostenibilidad. Entonces, sorgo, si queremos hacer cerveza con sorgo, pues bueno, vamos a trabajar en eso con las empresas anclas también, para poder hacer absorción de cosecha en sorgo, también para los balanceadores, etc. Pero pensemos diferente. Esa es la invitación del Ministerio de Agricultura. Con Edi venimos hablando en el camino. Hay que pensar realmente en cosas diferentes en términos de ganadería. Esta provincia tiene un potencial increíble, extraordinario para ganadería sostenible, ganadería de carnes, ganadería de leche también, ¿por qué no? Y podemos ir en esa línea. Así que un mensaje de agradecimiento por la recepción. Y como siempre, pues estaremos, ojalá muy pronto, regresando acá. Un gusto colaborar en Manaví, siempre soy ganadero. La diferencia, somos productores, y eso sí marca una pauta, una diferencia, una visión de productividad, de sostenibilidad, y de cariño hacia el sector. Y por eso es que tengo grandes amistades acá. Acá hay un tanto tiempo para preguntarle de la leche. Pregúntale, pregúntale. Ganadero, ganadero. Gracias, ministro. En algo popular, ¿con cuántas papas es un locro? Es bueno de saber un poco, ¿no? Y esas situaciones... Depende, depende, no. Depende de Italia, de papa, de papa también.